Hola, ¿cómo estás? Esta semana vamos a platicar de aceites y de las emociones. Recuerda que cada aceite esencial tiene algún efecto sobre distintas emociones que vivimos todos los días y que están clasificados además por familias. Hoy vamos a platicar de la familia de las flores. Las flores, más bien dicho, los aceites esenciales que provienen de la flor vienen de los pétalos. Y bueno, de ahí por ahí, de otros sistemas como el botón, pistilos, etc. Y los aceites flor tienen la particularidad de actuar sobre nuestra parte más sensible, nuestra parte más íntima. Recordemos que las flores son los órganos sexuales de la planta. Por tal motivo, también puede actuar sobre la parte sexual, pero en general no solo eso, sino la parte más sensible y más vulnerable. Algunas de las flores de aceite esencial son la salvia, la lavanda, ylang-ylang, la manzanilla y el geranio. Cada uno de estos aceites tiene propiedades diferentes, pero lo que tienen en común es que nos ayudan a entrar más en contacto con esa parte vulnerable, esa parte suave y esa parte delicada, que también es la parte femenina. Si quieres saber más sobre aceites y emociones, el viernes 12 tenemos una clase, o también puedes dar clic acá para conocer más sobre este tema, o ahora sí aquí puedes dar clic para suscribirte y saber más sobre los diversos usos de aceites esenciales. Nos vemos mañana. Bye.